Hola, soy Francisco Sánchez Laguna. No cabe ninguna duda de que Internet ha cambiado nuestras vidas. De hecho, hoy en día es muy sencillo encontrar información sobre cualquier cosa en prácticamente cualquier formato. Y es muy habitual que iniciemos nuestra navegación desde un buscador. Pero debemos ser conscientes de que los criterios que utilizan estos buscadores para ordenar los resultados de aquello que le preguntamos no tienen por qué coincidir necesariamente con la calidad de la información contenida en los mismos. Esto es de especial importancia cuando buscamos información sobre salud. Por este motivo, debemos dar prioridad a aquellas páginas web de calidad y prestigio reconocidos, sobre todo si están respaldados por sociedades científicas o instituciones. Es recomendable que le preguntemos a los profesionales sanitarios de nuestros centros de salud hospitales por páginas con información de calidad adaptada a nosotros para que podamos cuidar de nuestra salud adecuadamente. Si encontramos información por otra vía, debemos ser prudentes al respecto y mantener una duda razonable sobre la misma hasta que podamos contrastar su veracidad con nuestros profesionales de confianza. Un exceso de información, sobre todo si estás inadecuada, puede ser muchísimo más perjudicial para la salud que no tener información. No cabe ninguna duda de que Internet es una gran herramienta, pero no deja de ser eso, una herramienta. Es nuestra responsabilidad saber utilizarla adecuadamente. Nuestros profesionales sanitarios pueden ayudarnos a utilizar Internet en beneficio de nuestra salud. Pregúntales y sigue confiando en ellos. Un saludo.